Esto es el legal, otro invento Y pa' matarse el amor y el tiempo Esto es todo Shadow Gear Ahora es que es muy violento Shadow Gear De pala, de pala, de pala, de pala, de pala, de pala De pala, de pala, de pala, de pala, de pala Dale ma, dale ma, dale ma, dale ma Con la lenta anotas Báilalo Con la lenta no te Báilalo 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 Ape Báilalo Ape Ape Báilalo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!